Bueno ya estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno y a continuación vamos a conocer un poco más del festival La Orquídea. Y es que con más de 50 películas, varias actividades de formación cinematográfica, un cine móvil y más sorpresas, mañana inicia el quinto festival de cine La Orquídea. La gala de inauguración será transmitida por supuesto por Telerama en vivo y en directo. Así es, así que tienen que estar muy pendientes de esta transmisión porque será la ocasión para conocer también a grandes figuras del séptimo arte que se congregan en Cuenca para este importante evento cultural. Y entre los invitados especiales podemos contarles que estarán las actrices colombianas Paola Rey y Carolina Sabino. Este es el quinto festival que se realiza con mucho éxito en la ciudad de Cuenca. Así que vamos a conocer más detalles a continuación. Cuenca se inaugura mañana con una ceremonia que inicia con una alfombra roja que recibirá estrellas del séptimo arte de varias partes del mundo. La historia no se marca con el cemento, la historia se marca con la cultura y con la cabeza, cambiando la estructura mental de los dirigentes primero y de la ciudadanía. De allí en adelante, Cuenca tendrá la proyección de films de alta calidad, a los que el público tendrá acceso de manera gratuita, como parte del propósito de democratizar el arte y la cultura. Nosotros creemos que el desarrollo, cuando uno hace desarrollo, el centro del desarrollo es el ser humano y con ella hay que trabajar. Y en esa línea entonces, el festival de cine resultó algo fundamental, convirtiéndose en un ícono del desarrollo cultural de la provincia, porque creo que es definitivamente la actividad cultural que más fuerza tiene a nivel de la ciudad y la provincia, a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos un proceso, para mí bien chévere, que es como la gente ya va asistiendo, calculamos el año anterior fueron 43 mil, hoy calculamos que son unas 50 mil personas, pero ya hay la cultura. La página web www.festivalcineorquidia.com contiene la agenda de las proyecciones y la posibilidad de imprimir su boleto con anticipación. Disfrute de este festival y cada uno de los films que engalanan este acontecimiento cinematográfico, así como de la gala de inauguración que será transmitida por Telerama a partir de las 19 horas. ¡Gracias!